Música Aquí nos encontramos en el mismo lugar de Pachahuitapallana y estamos observando cuánto, todo lo que nos ofrece con su nevado. Bueno, ya llegamos al nevado de Pachahuitapallana, el sitio donde todo el mundo quiere llegar, donde todo el mundo viene a cargar sus energías. Acá todo el mundo se pone su mente en blanco para nuevamente programarnos ideas que nos llevan a ser mejores trabajadores, mejorar en la salud, mejores personas para acudir a nuestra familia. Primeramente para pedir cualquier cosa tenemos que hacer, hay que comer nuestro milcapaco junto con él, dedicarle a él qué comemos, qué cosa es nuestro fiambre, presentarle a nuestros antepasados que han comido. Entonces eso es lo que quieren ellos, por eso vamos a atender nuestra mesa. que es al gusto de Taita Huaytapallana, de Papacha Huaytapallana, que con sus animales de ellos es puro llama, ovejita, hemos cuchcado, hemos helado se puede decir. Ahí voy a comer junto con mi papá mi fiambre que he traído al gusto de él. en estos momentos mi comida junto con usted para que reflejes todos mis pedidos que estoy trayendo. Comeré junto contigo sin tener asco, sin tener vergüenza. Comeré papá Huaytapallana, papá Huaytapallana, para cada persona, cuántos somos para los visitantes que están viniendo para comer. Tu mesa que he pendido estoy compartiendo con usted, papá, para que nos ayudes todos nuestros pedidos que estamos haciendo, que usted te estás perdiendo día en día, más rincón, rincón que estás haciendo, que estás alejando. durante que he venido yo he venido antes con mis abuelos cuando tenía ocho o diez años más abajo todavía te he conocido. Hoy en el día ya estás más secándote cuál será pero compártanos pues a nuestros pedidos ayúdanos dele memoria a la gente que está ensuciando toda la ciudad, todos los costumbres que se está perdiendo, más que nada tu agua. Sin agua nadie puede vivir, nadie por tu agua es lo que estamos tristes. Papá, hoy te mañana comiremos, pasa. y y Música A mí me duele bastante que el Taita Huayitapallana se dice está cayendo, está decayendo día en día que nos da vida, aliento, el mundo entero todo el agua está sucio, acá es que lindo sale, pero llega allá en las zonas, en los ríos todo botado, basuras, contaminados por los humos, no sé a quién podemos hacer caso para mí la contaminación ha llegado desde el día que ha llegado la fábrica de plásticas visiblemente todo se ha malogrado, humo habrá malogrado, así yo pienso mi pensamiento de mí, mi idea de mí, pero quién me va a hacer caso cuando vení por primera vez, el agua era hasta acá, sonaba, nomás escuché el sonido sonaba, ahora ya se suena, ya se escucha el sonido del agua, hasta por acá todavía era el agua, mira la nieve, venía acá cuando yo tenía hasta 8, 7 años, mira cómo ya se ha desolado todo, hasta dónde ha comido, para allá iba el agua, por eso a mí me conmueve, por acá y viste todavía agua que andaba, aquí hay una ollada, por acá yo, y viste todavía que andaba todavía agua, por acá pasaba agua, ahora ya no hay esa agua, se había secado todo, rapidito rapidito se había ido, a veces me da que pensar, en sí da pena haber secos, está aquí nuestro padre, nuestro papache, Guaitapallana, que hemos tenido mucha fe, mis abuelos, me contaban, sus abuelos, ambos pasados me dicen, que hay tu papache, Guaitapallana, Guaitapallana, que quiere decir eso, porque está floreciendo, la vida, el mundo entero, el agua está recorriendo, por todos sitios, para plantas, para comer, hoy en el día ya no hay agua, estamos quitándonos ya hasta en las comunidades, yo imploro, pido a papache, Guaitapallana, con todo mi corazón, que ahora he recogido su basurita, todo, todo lo que estaba acá, muy feo, y me lo voy a llevar. La juventud de ahora, tratemos de cuidar mejor nuestro medio ambiente, y más que nada, este nevado, que es tan hermoso, bello, y gracias a esto, nosotros, que vivimos acá en Huancayo, tenemos agua, y que cuiden todo, que venden, y que cuiden el mundo entero, entonces, nevado, donde hay, donde está, y vengan a visitar todo el mundo, pero que esté limpio, y cuídenlo, yo me siento orgulloso y contento, y también tengo fe en que él es la que nos cuiden, todo, lo que traen cualquier cosita, cualquier pagapa, cualquier cosa, pero lo que es la basura, que limpian, que lo devuelven. Los invito a formar parte de este compromiso, de cuidar nuestros nevados, de cuidar nuestros seres, yo sé que, si cuidamos, podemos salvar algo lo que queda, aprendamos a que nos busquen lo que tenemos. Gracias, papá Guaita Pallana, con tu poder he llegado, me has impedido, hay impedición, hay todo, pero con tu poder he pasado, he llegado hasta acá, horas, horas, gracias, yo ya me voy, estoy llevando tu basurita, quisiera que me ayudes, en toda forma. Aquí ya estamos en la puerta de salida de Guaita Pallana, de regreso, para irnos a nuestro pueblo a nuestro pueblo, a nosotras, vamos a hacer un poco de detecimiento, pero ¡Gracias! ¡Gracias!